Como dos caminos que se encuentran, mi amor se encontró contigo Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo Como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura, amor que perdura Calor, dulzura, amor que no duda, de sus caricias, amor sin malicia Sueños, sonrisas, amores sin prisas, fuego y ternura, amor que perdura Calor, dulzura, amor que no duda, fuego que prende, ternura que enciende Amor que nace, que se abre y florece Como dos caminos que se encuentran, mi amor se encontró contigo Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo Como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura, amor que perdura Calor, dulzura, amor que no duda, de sus caricias, amor sin malicia Sueños, sonrisas, amores sin prisas, fuego y ternura, amor que perdura Calor, dulzura, amor que no duda, fuego que prende, ternura que enciende Amor que nace, que se abre y florece Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo Como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura, amor que perdura Calor, dulzura, amor que no duda, de sus caricias, amor sin malicia Sueños, sonrisas, amores sin prisas, fuego y ternura, amor que perdura Calor, dulzura, amor que no duda, fuego que prende, ternura que enciende Amor que nace, que se abre y florece Amor que perdura, amor que perdura Calor, dulzura, amor que no duda, de sus caricias, amor sin malicia Gracias